hola amigos aquí yo en un nuevo in game vamos a jugar sardis mace o el laberinto de sardi que como les decía es un juego independiente lo encontré en steam totalmente free to play y la verdad es que no hay mucha información tiene poquito que salió vamos a ver hay opciones de audio no se escucha absolutamente nada está totalmente en silencio vamos a ver si no me causa problemas y me causa problemas pues ya vale master volumen ok y este jugué un ratito jugué un ratito la verdad hace una semana que que intenté que iba a streamear o sea la verdad es que si si estaba todo planeado nada más que este a última hora no se pudo así que pues vamos a darle al sardis game que resulta es un juego tipo slenderman muchos sabrán muchos recordarán este esta leyenda del internet el slender y este está muy oscuro espero espero que la luz no me obviamente necesito necesito este foco para que me vean ustedes pero pues me luego es difícil ver muy oscuro si tienes hay perdón acabo de cenar gracias a gracias a mi esposa Dani por esas excelentes tortas de 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 puerco o como como sería de deshebrada pues bueno mira por ejemplo aquí ya sé que que romper estas cosas abre la puerta y este acá hay una lámpara lo que sé es que dura nada destruye las tres hierbas tortas de tortas de tamal tortas de tamal no 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 eso eso es una abominación gracias este a Dani por por pasar la box hay wey es que tengo no lo veo no lo veo así de inmediato tengo que tengo que quitar el el juego un ratito pero bueno la la finalidad de este juego pues es igual que los slender no sé si han tenido eh oportunidad de jugar algún slender mira se me acabó la pila de la no manches que por cierto este juego aquí notarán que es eh muy retro estilo 32 32 bits o sea el playstation 1 híjole a ver si a ver si puedo ver este a ver déjenme intentar algo porque me estoy me estoy forzando un chingo la vista a ver si apago este me veo un poquito oscuro pero me sigo viendo y me sigo viendo transparente que es hasta cierto punto lo importante eh porque si no me esta cosa a menos que haga un poquito así porque no me de directamente en la cara porque es un juego muy muy oscuro y pues aprovecho el look verdad dice dani que tortas de pierna gracias estuvieron muy muy buenas quisiera más siempre más ay wey eh espérate espérate y aquí empieza lo bueno o lo terrorífico un juego que de hecho me recuerda al que 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 fue eso a la fregada ay nanita yo yo mejor le corro este eso estuvo muy muy terrorífico ah que es esto ay cabrón cabrón muévete ay hijo de asesinado por brute el bruto ya empezamos bien mal con que esto es lo que quieren ver los chavos que uno se asuste y que le de un infarto ay no manches me enraiglas a no pues si a ver voy a apagar ahorita la linterna vamos a ver si la puedo la puedo guardar un ratito ah mira que hay otra entrada ah son varias entradas yo me a ver entonces por acá a ver si no me da un infarto no sé si estoy preparado para este tipo de juegos obviamente no he jugado yo el Slenderman y cual es el otro el el un monstruo que tiene cabeza de 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 que de ay se me fue el nombre hay varias entradas hay que destruir tres hierbas me pregunto si destruyo las tres hierbas se acaba el juego o es como Five Nights at Freddy donde ay cabrón se escucha un ruido que 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 porque no corre hijo de ay ok ok tranquilo 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 ay wey por cierto si están insinuando por el Pumpkin Jack que original estaré escuchando el juego bien amigos o sea el audio está está suficientemente volumen yo lo escucho muy bien pero la idea es que escuchan igual que yo a ver si le subí tantito me va a dar un infarto bueno ahí vamos ahí vamos estoy tratando de recuperar el aliento porque si se escucha la noche y ahorita los gritotes que se estaba riendo el el Pumpkin ya me atoré ya me atoré ay here we go ay me estoy regresando no sé qué sonó ah es que ok si si me meto a los wey 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 si me meto al plantillo camino más lento ay wey ay wey ay wey ay wey ay wey creo que me está siguiendo como si puedo oír si puedo oír no manches yo creo que ni con Silent Hill me estreso tanto Silent Hill es un paseo por el parque Ingas ah que no me digas que me muero por ese Sardi me mató ok será entonces que no puedo estar mucho tiempo en el pastizal no como se le llaman estas cosas se me hace se me hace que mejor voy a poner Silent Hill está más tranquilo está menos terrorífico es que siempre un juego ¿por dónde voy mejor voy a entrar por la otra por la otra puerta un juego de terror jugado en primera persona siempre da más terror más miedo que esté en tercera persona la verdad entonces ya creo que entiendo que debo de evitar tocar o meterme a al sembradío debo de evitar eso achis ya salió no me digas que volví a salir le di la vuelta se me hace que si le di la vuelta o sea me regresé ay nanita ingazo ok no tiene nada que ver el el sembradío como quiera está ese tal sardi ahí ya la has hecho pero como diablos como diablos levitas o sea es es casi como una lotería ay wey creo que la miniatura de este video si merece tener tenerme achis ahí se ve una luz de que o que se ve un punto azul no puedo estar no puedo estar dentro de es que a la fregada vieron vieron que pasó algo creo que ya me está siguiendo inga su mauser corre 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 qué oh no 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 ay hijo de tu maldito pumpkin jack a mí me caen bien el jack calabaza me cae bien en general en general me cae bien pero no manches es que el problema de siento que es un problema no tener luz tampoco pero no sé si realmente o sea te dan esta lámpara pero no la no la puedes usar en todo momento porque se te acaba la pila está bastante bastante creepy este pex hijo de no 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 ya me atoré corre 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 creo que lo pude evitar inga suba no 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 ya que 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 no sé no no me estoy moviendo ay wey un spiderman por ahí que que uslas ni que nada dice al no 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 ah otra vez tranquilo, tranquilo yo hice yo hice ay wey no este creo que este juego se equipara al al juego aquel que jugó Kidei pero que eras un un empleado de una tienda, donde te perseguía la gente la verdad es que yo no sé si tenga que ver con con la poca luz también la poca luz tiene que ver con ese con ese sentimiento de tensión no, pues este este al se harían los calzones ¿verdad al? o sea si yo siento que tengo más experiencia mira, mira ya llegué a este lugar pero mira ¿qué, qué, qué, qué? ay wey no, 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 no no, 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 no no joder se me hace que Silent Hill está más está más papita no manches, no es oye este no me harían los calzones porque no uso calzones ahí en la silla quedaría toda la evidencia no manches este no no será más fácil el Slenderman el juego del Slenderman no me dejan hacer nada o sea es que son tres güeyes tres o dos tres se me hace que son tres eh diez estrellas por el susto gracias al muchas gracias este no hombre ahí está vamos a dejar el sonidito de ay wey definitivamente voy a necesitar ver una película Disney ay no manches que aquí está cerrado es que la neta ya ahorita ya no sé si es bueno correr o simplemente caminar y luego lo malo ay aquí ya ya me perdí oh oh ¿dónde está? no lo veo no me lo escucho no no manches ahí viene ahí viene por mí ay no no vamos ay alcancé a salir alcancé a salir alcancé a salir pero es que a la verga ay wey no 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 ¿qué hago? no ay yo pensé que este wey me iba a seguir no pero chinga ching corre 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 no 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 ya destruí una no chingas no 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 me deja pasar por ahí vamos vamos ya logré destruir una faltan dos si se puede si se puede no 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 ¿qué? no no sé si moví demasiado tengo demasiada sensibilidad en el ratón o si eran dos ingasumar ¿qué onda Johnny? bienvenido está gracias a Johnny por darle like al stream estoy jugando el Sardis Maze un juego de Steam totalmente gratuito este y un juego muy recomendable para gente masoquista yo sé no manches o sea eh le voy a poner un poquito menos de sensibilidad está 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 cañón está cañón aquí la la finalidad es romper así como esa liana liana o hierba destruir tres más adentro de este pastizal o no me acuerdo como se llama sembradío no manches apenas entré y me dio un méndigo imagínate yo que lo estoy jugando Johnny este y eso y eso que yo no soy de asustarme demasiado estas estas calabazas se me me agarran y y este que 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 ah es que me está no 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 mejor corro tengo que destruir todas esas mendigas este hierbas aquí le dicen hierbas pero ahí ahí no sé si sea uno solo de esa misma especie o es o son varios porque ahorita alcancé a ver está ahí está uno menos uno menos faltan dos nada más que se me hace tengo la ligera sospecha que es este pastizal es procedural alaga ver que pex what the fuck que 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 está pasando que está pasando anda que se supone que tengo que hacer no 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 corre 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 por el boulevard por culpa de yo voy a tener que comprar raya y el dragón en disney plus que está pasando no entiendo asesinado por sard y el mendigo sardi pero aparte del sardi que es ese que es como que un espantapájaros está está el pumping 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 ay como se dice el jack calabaza hombre y está otro que se llama brute que es el que está volando pero creo que hay otro más nada más que ese no me ha matado todavía deja por una película de disney si esto sigue así ya ni me imagino cuando jueguen slenderman o slender tubis este la verdad es que no soy este no soy de jugar este tipo de juegos gracias johnny por por este compartir el stream muchas gracias johnny ay wey para cuando el fight night at freddy con joe pues ya chequeé y no lo puedo jugar o sea vaya si lo quiero de hecho yo lo tenía hace un tiempo este ya saben las maneras no tan legales lo chequeé por un momento traté de streamearlo pero no no pude o sea como que fue demasiado para mi computadora y ahorita de la manera que estoy jugando no lo puedo ni si o sea si lo comprara no no lo puedo usar el steam verde ándale ya nada más veo al con el nuevo fight night at freddy que sale este año el el que sale para play no no me acuerdo como se llama o sea que pecs con este juego o sea ya dije mucho ya dije mucho sea ese cae fijo johnny full rtx pero incluso yo creo que los fight fight night at freddy no son tan terroríficos por la simple razón de que las mecánicas a ver aguas porque si aquí sale no lo veo ah mira ahí está ahí está tengo que sacarle la vuelta y mandar esto a la fregada no ya me vio ya me vio ya me vio y me agarró una maldita calabaza bebé no 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 ya me atoré eh security ándale security breach o algo así si security breach este bueno les digo que si jugué el 1 si si puede causar terror eh sin embargo yo siento que por lo mismo de que los fight night at freddy por lo menos del 1 al 4 ya no después ya no supe realmente eh si siguieron con las con la saga porque luego salió uno un nuevo tipo RPG y la verdad es que no no tengo idea este si estuve muy interesado un tiempo por ver gameplays de mira se me hace que esta madre es procedural eso quiere decir que va cambiando va cambiando este chicas me están dando estrella gracias al por dar 10 estrellas y me está agarrando esta madre no 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 ahí viene otro el pumping jack van cayendo estrellas del cielo gracias al este estuve muy interesado en en el como como se llama en la historia detrás no no el juego está interesante pero está más interesante luego el backstory que luego este se 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 contaba a través de estos mini videos entre cada noche o sea si vi gameplays si que vieron vieron se cerró se cerró el camino o sea esto significa que se cerró el camino es procedural se volvió a cerrar de hecho me está siguiendo es totalmente procedural esta madre es aleatorio digamos en términos chingado es que está bien cabrón esto por ejemplo ahí ya no puedo pasar o me estoy regresando o sea lo malo es que este la linterna pues no dura no dura nada de hecho luego luego se va se acaba el la pila ahorita veo comentarios amigos quiero ver si puedo lograr algo o sea lo máximo que he logrado esta cosa se está riendo corre pero es que yo no sé que será que tengo que regresar o sea salir de aquí creo que creo que ya voy entendiendo las tenía para el stream de dinocrisis pero me quedé bien rolado gracias al procedural señor francés si le tiras con la linterna en la cara no sé no mira ya voy entendiendo este cada puerta creo creo o sea se van cerrando vas cortando esas esas hierbas como le llaman en este juego y este te tienes que escapar o sea no hay que esperar a ver qué pasa o esperar a encontrar otra cosa sino simplemente salirte enfriega de aquí este y pues tengo que usar la palabra procedural si este me la sé oye y si mejor me voy a mi casa a dormir oye de hecho no estaría mejor llevarme esa esta vela en lugar de la linterna que se gasta bueno una linterna súper súper rara por cierto este este es el aquí está el baño ¿no? puedo entrar a hacer del baño ya para limpiarme todas las está cerrada por ejemplo la casa no me deja abrirla pues quién sabe no me deja acercarme la ventana algo que logró muy bien el desarrollador de este juego es que no se note que es un juego basado en 32 bits por la oscuridad que está aquí enorme está cerrada con tres candados este por ejemplo aquí ya no puedo pasar mira ya no me deja pasar se pone que todavía tengo que destruir dos a lo mejor hay más puertas y según yo nada más hay tres pero es que no no sé o sea realmente yo estoy seguro en esta parte de la granja a ver es que se cierra será que se después se abre ese espacio o qué bueno no sé aquí aquí vamos de nuevo ay wey ese es el que no me había matado cable crow y este lo malo es que hay que pasar otra vez desde el primer no manches que me hacen esto me voy a morir me es miedo a la torre se salió de la nada es que estaba en cable estaba en cable o sea ese wey anda como el hombre araña de de palo en palo digo sin albur o con albur si quieres chingado aquí vamos de nuevo o sea hay cuatro enemigos diferentes en este lugar y siento se me hace que les estoy gritando verdad no viene verdad no viene o si viene si va a venir no no viene no viene que debo apurarme corre 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 de hecho no sé por qué corre por aquí tengo que regresarme tengo que salir tengo que salir vamos vamos si lo logro si lo logro chinga ya me estoy dando no sé no sé si lo logro ya lo logré ya lo logré eh mira 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 uy wey eso me suena mucho a Lovecraft no sé por qué a la torre esa salió de la nada ah no ese ya lo había leído ay wey que mello vamos a hacer el último intento para la gente de youtube en el in game en el indie game se va a cambiar el título momentáneamente porque por lo regular o más bien maquinarium era era indie el maquinarium no me acuerdo pues bueno ahí vamos faltan dos ahí está el otro o sea chicas les digo hay cuatro hay cuatro tipos de enemigos están bien se pasan de lanza o sea ni ni Slender que trabaja solo el cabrón bueno eso parece según yo y el otro el el cabeza de bocina ¿cómo se llama? me gusta cuando chingado chingado no 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 chingado creo que ya me va a agarrar creo que ya me va a agarrar bueno este es el quinto enemigo nada más que este este pues me ching me alenta el me alenta me alenta me va a agarrar este ya no tengo ya no tengo y ya estaba enfrente de la segunda hierba yo creo yo creo que para los de amigos de youtube gracias por ver este video donde me aterrorizo como una nenita pueden ver el video completo el stream completo en nuestra página de facebook ahí va vamos a seguir jugando un ratito más la verdad es que voy a tener que ir a hacer algunas plegarias ver películas este felices y todo eso para poder aliviar esta tensión así que muchas gracias por estar aquí me hago llamar yo cuídense hasta la próxima